hola amigos y yo soy amigo one more 1988 aquí los resultados de la búsqueda de azusa california así es que wow no me fue muy bien como esperaba como me ha ido las otras veces que he ido ahí antes y no he grabado ahora si grabé un poquito y pues me encontré esto este viene siendo un set de monedas muchas de monedas proof dice cruce 1965 kingdom of grecia reino de grecia y son monedas proof realmente muy muy bonitas y a precios muy bajos el case en lo de afuera está un poco dañado pero las monedas se encuentran en muy buena condición y lo voy a revisar a más detalle para ver si alguna tiene algún error porque muchas de las veces tienen error así es que este es uno me encontré 13 de canadá como pueden ver este del 69 del 69 y del 68 2 del 69 y 1 del 68 que incluye la moneda de un dólar 50 centavos 25 centavos 10 centavos 5 centavos y un centavo estas son true light que son true son como true también son tres y me encontré esta moneda de un peso de méxico en muy buenas condiciones es un peso mil novecientos sesenta y cinco y cinco monedas falsas estas si son falsas son monedas falsas las quiero para compararlas quiero para hacerles una demostración para que vean la diferencia de las monedas les estaré haciendo un vídeo así es que para eso utilizaré mi man así que por favor visiten el próximo vídeo muchas gracias comenten califiquen y suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chau